Algunos países han empezado ya a intentar reactivar las economías paralizadas por las medidas de contención de la pandemia que requieren forzoso distanciamiento social. Pero parece que las cosas no volverán a ser como antes. Veamos cómo se construye la llamada nueva normalidad en las playas de Italia. Italia ha tomado medidas tentativas para reabrir algunas industrias en medio de la pandemia de la COVID-19. En esta época del año, las playas costeras italianas generalmente se abarrotan. Sin embargo, ante la situación de emergencia sanitaria como era de esperar, las playas se encuentran casi vacías. En comparación con el año pasado, cuando pudimos alojar una gran cantidad de clientes, este año tendremos una cantidad limitada, aproximadamente un tercio del año pasado. Por lo tanto, nuestras ganancias serán mucho más bajas. Ya no habrá una discoteca u otros eventos. Habrá menos clientes, pero la calidad de nuestro servicio aumentará. A pesar de la incertidumbre, los propietarios han comenzado a reorganizar sus clubes para cumplir con los requisitos de distanciamiento social y mejorar la desinfección. Queremos extender el servicio estableciendo algunos pequeños bares a lo largo de la playa para servir al cliente. Serviremos alimentos y bebidas directamente debajo de las sombrillas, utilizando materiales ecológicos. Las sombrillas tendrán una distancia de 5 metros, las hamacas estarán separadas por un metro entre sí. Habrá una distancia de seguridad. Haremos el saneamiento de las camas y los servicios constantemente. Con información de la oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.